Vamos, chavales, al colegio. So, let's start with, today we are going to learn. Hoy vamos a aprender. Es tiempo de aprender. Hoy vamos a aprender. Getting into class. Can I come in? Puedo entrar. Has llegado un poco tarde, Pedrito, como cada mañanita. ¿Puedo entrar, por favor? Let's ask some questions to our teacher. Can you explain this to me, please? Puede explicarme esto, por favor. Puede explicarme esto, por favor. No lo entiendo. Can I go to the bathroom? Puedo ir al baño. ¿Puedo ir al baño, por favor? ¿Qué significa esta palabra? ¿Puedo ir al baño? ¿Puedo hablar más despacio, por favor? ¿Puedo hablar más despacio, por favor? ¿Puedo. ¿Podría repetir eso, por favor? ¿Lo podría repetir? ¿Cómo se pronuncia esta palabra en español? And since we're here, here are a few. Jalapeño, Barcelona, Ibiza, churro y hasta luego. Levanta la mano. Antes de hacer la pregunta, debes levantar la mano. Por eso, levántala. Levanta la mano. Presta atención. Presta. You use the verbo prestar, no pagar. Cuidado. Pay attention. Presta atención. Y ahora, chavales, cuidado, hay que prestar atención. Porque it's time for some nouns. Like my friend Snoop would say, ui. O sea que nada, chavales, sustantivos. School, una escuela o un colegio. Escuela o colegio. Aunque nosotros siempre decimos colegio. Escuela es cuando los pequeñitos pasan por ahí y oficialmente depende de la institución y un todo un bla bla que no importa. Lo que importa es que nosotros decimos el colegio. Los chicos están en el colegio. Estudio derecho, voy a la universidad. A faculty, una facultad, faculty of law, la facultad de derecho. A student, muy fácil. Un o una estudiante. Yo estudio de todo, tío. Yo soy estudiante. A teacher, or somebody that gives a lecture. Un profesor o un maestro. O una profesora o una maestra. El profesor o el maestro. A pupil. Un alumno o una alumna. Yes, in latin, it's more for a graduate or a former student. Pero en español, it's somebody that's officially being taught by somebody else. A pupil. Un alumno o una alumna. A schoolboy. O a schoolgirl. Un chico o una chica escolar. O simplemente un escolar. The headmaster. The principal. The Skinner guy. El director. Te has portado muy mal, chaval. Tienes que ir al despacho del director. I remember my first contract. I got it in school. It was stating the terms to stay. But it's a contract nonetheless. Felt like a supermodel, man, yeah. Bueno, el director. The classroom. La clase. O la aula. La clase also means the lesson and so on. And when it's fancy at university, you will call it la aula. Aula. Tengo que ir a estudiar español en el YouTube con Pablo. Voy a irme a la aula de mi casita. Muy bien, chavales. A desk. Uy, la policía trae, tío. So, a desk, you know, these little things made out of wood that would manufacture so you wouldn't fall asleep, which you still managed. Un pupitre. Un pupitre. Durante la clase puedes escribir tus notas sobre el pupitre. A escribir, chavarete. A chalkboard. Una pizarra. Where they used to write all this stuff. I don't know if these days it's 5D holographic stuff. But back in the days. A chalkboard. Una pizarra. Hay que escribir las notitas sobre la pizarra para los alumnos. Aquí tenéis mi pizarra digital, digamos, ¿no? Aquí en el YouTube, ¿no, chavales? Muy bien. A lesson. Una lección. Una lección. You can also use clase, like I said. But, you know, clase is more the event itself or the lecture. And lección is more what you learned. Lección. Te voy a enseñar. Una buena lección. The school bell. La campana. O el timbre. You know, like this notification bell thing below the video. Just saying. La campana. O el timbre. Like Kelly Kapowski. Ay, Tiffany, qué guapa que eras, tía. A classmate. Your class buddy. Like Kelly Kapowski. Ay, Tiffany. Un compañero o una compañera de clase. Este es Manolo. Este es un amigo mío. Es mi compañero de clase. Te presento aquí a mi compañero de clase, Manolo. Olé. So it's time to check your writing. You're going to get a dictation. Uh. Es tiempo para un dictado. Todo el mundo su bolígrafo y todo el mundo a escribir lo que digo. Porque esto es un dictado. Muy bien. Now it's time for an exam. Uh. Un examen. Un examen. Scholarship. You know, you get sponsored and stuff. Una beca. It's not una vaca. That's the cheese factory. Una beca. Soy muy bueno jugando a no sé qué. Me han dado una beca. A graduate. Un graduado. And a diploma. Or I don't know how you say it in inglés. Muy fácil. Un diploma. An academic degree. Un grado académico. Me lo he estudiado todo durante diez años, tío. Por fin tengo mi grado académico. A pencil. Un lápiz. Un lápiz. He perdido el bolígrafo. Por eso voy a escribir con mi lápiz. Back to the chalkboard. Chalk itself is tiza. La tiza. Voy a escribir sobre la pizarra. Para eso necesito algo de tiza. A ball pen. Un bolígrafo. Supongo porque es escribir con una bolita. A ball pen. Un bolígrafo. A pen with ink, you know. Like the pelican things back in the day. Una pluma. Literally a feather. Because, yeah, obviously that's what used to be used. Una pluma. A notebook. Un cuaderno. Un cuaderno. Now, all of your millennial boys, back in the days. Bueno, I'm a dinosaur, man. I just watch Bad Boys 3, that's why. Pero bueno. Obviously that's what you said. A notebook. Un cuaderno. An eraser. Una goma. De borrar. Una goma. De borrar. He escrito algo malo con mi lápiz. Es tiempo de borrarlo. Con mi goma. De borrar. Backpack. Or a rucksack. Una mochila. Una mochila. Tengo una mochila muy grande. Ahí me caben todos mis libros. Ahí dentro de mi mochila. El ruler. Una regla. Una regla. Es clase de geometría. O sea, chaval, ya puedes ir sacando la regla que vamos a dibujar. A sheet of paper. Una hoja. De papel. Una hoja de papel. Chavales, tiempo para un control. Oh, Dios. Quieres una hoja de papel, tío, que no tengo nada. Una hoja. De papel. A cheat sheet. Bueno, YouTube, esto es inglés guapo, eh. Cuidado. A thing, right? Una chuleta. Yes, it's the same as a chop. Pero bueno, una chuleta. Mira, chaval, esta fórmula, esta, tío, de física. Homework. Los deberes. Los deberes. Literally the things that you should do. Los deberes de casa. Has hecho los deberes. No, hombre. Yo mañana entre las 7 de la mañana y las 8 de la mañana en el autobús, yo copio los deberes y todo estará listo. Y ya está a ti. An exercise. Un ejercicio. Un ejercicio. Chavales, a coger los libros, que es tiempo para hacer un ejercicio. A task. Una tarea. Un deber. Something you really should do. It's mandatory. It's una tarea. O un deber. And now, ladies and gentlemen, start your... Esto no es Daytona, tío. And now it's time for some verbs in the classroom. To learn. To teach. Enseñar. Yeah, it's also to show. But today, enseñar means to teach. Yo enseño español en el YouTube. ¡Ole! To learn. Aprender. Aprender. ¿Has aprendido algo hoy? If you learned anything today, boy, or my lady. To study. Estudiar. Estudiar. Muy fácil. Now, in class. To be present. Estar presente. Estar presente. To be absent. Estar ausente. Nadate a una, 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 una. A, u, u, u. Estar ausente. Pedro ha llegado tarde. Otra mañana. Pedro está ausente. To be in school. Estar en la escuela. O estar en el colegio. To go to school. Ir a la escuela. O ir al colegio. To give a grade. Poner una nota. Te voy a poner una nota tras ver tu examen. Bueno, chavales, si habéis llegado a este punto del vídeo, os pongo un 10. O como dicen mis amigos americanos en A+. Poner una nota. Poner una nota. A good grade. Una buena nota. A bad grade. Una mala nota. So grades in general is las notas. Boom. And then we have to learn by heart. Cuidado alert. Aprender de memoria. We will not say de corazón or something like that. Esto no es la telenovela con María, su hermana María, su madre María y su perro Mario. No, 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 no. To learn by heart en español, it's to learn by memory. Aprender de memoria. And to take an exam, hacer un examen. Cuidado alert, the sequel. In Spanish, you make an exam, let's say. You don't take it, all right? It's not a Santa. It's from Finland, I think. Bueno. To take an exam, hacer un examen. Y bueno, 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 surround. Bueno por ahí, bueno por allá. We appreciate you doing such a good job. Agradecemos que. Agradecemos que hagas un trabajo tan bueno. Agradecemos que hagas esto. It looks like we're at Baywatch here because we all... We also appreciate you saving their lives. Agradecemos que les salvaras la vida. Ahí el subjuntivo de salvar. Agradecemos que salvaras la vida. Que les salvaras la vida. Estoy muy contento de esto, la verdad. Por eso yo os agradezco que me admitáis en la empresa. Muchas gracias. And then a few days later at the empresa, the boss comes and says, Hmm, I appreciate you being able to do these tasks. Yo agradezco que puedas hacer estas tareas. Agradezco que puedas hacer esas, estas tareas. Así no tengo que perder el tiempo. Todo va bien con el trabajo. Estoy muy contento. Agradezco que puedas hacer todo esto. Well, we've been thankful enough for today. So let's have some questions and answers con el subjuntivo. Unas cuantas más. Vamos, chavales. Do you want me to meet you today? Hey, ¿quieres que nos veamos hoy? Un deseo. ¿Quieres que nos veamos hoy? Sí, me parece bien. A las doce del mediodía en el restaurante, la Casa del Tomate, el mejor restaurante de todo el mundo, Dios, la verdad. Sí, quiero que nos veamos hoy. And since barbecue season is coming, we should ask the ladies, Do you want me to cook dinner? ¿Quieres que prepare la cena? ¿Quieres tú que yo prepare la cena, cariño? ¿Quieres que yo prepare la cena? Sí, sí, para mí tres hamburguesitas, cariño. Muy bien. So, do you want me to cook dinner? ¿Quieres que prepare la cena? Do you want me to help you? ¿Quieres que te ayude? Yo voy a ayudarte. Yo ayudo. Y aquí viene el subjuntivito este. ¿Quieres que yo te ayude? Pues sí, ayúdame. ¿Qué necesito? Pues ayuda. Muy bien, chavales. Do you want me to help you? ¿Quieres que te ayude? Then it's time to talk to the boss. ¿Quieres que trabaje mañana? ¿Quieres tú o quiere usted que yo trabaje mañana? Sí, mañana tú vas a trabajar. Vale, trabajaré ahí porque tú has dicho que tú quieres que yo trabaje. Me hubiera gustado que me acompañaras. Muy bien, ya basta de acompañar. La próxima frase es... Leches. He looked at me like I was a monster. Well, it was seven in the morning. I understand. Me miró como si yo fuera un monstruo. Pero yo qué he hecho, chaval. Me he levantado. Voy a hacer un par de huevitos con un paco de salchicha. No pasa nada. Tranquilo, que no soy un monstruo. Pero él. Me miró como si yo fuera un monstruo. Que yo fuera, que tú fueras, que él fuera, etc. Ahí el subjuntivito. Muy bien. O sea que esto. Él me miró como si yo fuera un monstruo. It wasn't like my Tinder dates. Then I was playing some battlefield and we all sucked. So, they said, well, they asked me to explain this unit. ¿Qué ha pasado? You guys sucked. ¿Qué pasó? Me, a mí, me pidieron que les explique esta unidad. O sea, me pidieron que haga algo. ¿Vale? Lo que tenía que hacer era explicar esto. Me pidieron que les explique esta unidad del verbo explicar. Muy bien. So, obviously, also, they asked me not to ask any questions. Aquí no se hacen preguntas. Me pidieron que. There we have a desire con el subjuntivo. You see, I'm explaining this serious channel. Bueno, me pidieron que no haga preguntas. Or that we don't ask any questions. Que nosotros no hagamos preguntas. Me pidieron to. Shut up. Me pidieron que no hagamos ninguna pregunta nosotros. Venga. And then, all of a sudden, you're in McDonald's and you're ordering a burger and Angelina Jolie pops up. Oh, bueno. Hostia, leches. I am surprised that you are here, Angelina. Pero me parece muy bien, eh. I am surprised that you are here. Me sorprende que estés aquí. ¿Qué pasa, Angelina? También quieres una hamburguesa, eh? Eje. Me sorprende a mí que tú estés aquí. Que yo esté. Que tú estés. Que tú, que ella, que él, esté. Y todo esto. And if you're working with Jack Bauer, the only thing that matters is to be on time. So, he will tell you in the morning. Hey, Pablo, I need you to be on time. Necesito que llegues a tiempo. Ahí tenemos el subjuntivo del verbo llegar. ¿Y por qué? Porque otra vez estamos expresando un deseo. Necesito que tú llegues a tiempo. And now something my man, 50 Cent, would say every day. We do not accept that they close the club. I mean, where else are they going to find him? Nowhere. So, obviously, 50 Cent doesn't accept the closure of the club. We don't accept the close that they close the club. No aceptamos que cierren el club. No aceptamos que ellos cierren el club. Bottle of Bop. Now back to our Tinder date. And things are not going so great anymore because you asked her to come along with you. And instead she got some pizza. Ay, Dios. So, I do not think she understands me. No creo que ella me entienda. We're expressing a judgment here con el subjuntivo. I don't think she understands me. I don't think she understands me. So, you will call your friend Pedrito, Pedro, and you will say, hey, Pedro, I do not think I will talk to her until tomorrow. Será por pizza, tío. No creo que yo hable con ella hasta mañana. La chica se fue, tío. No creo que yo hable con ella hasta mañana. Ay, qué pena. So, obviously, she is going to pay for the pizza. So, if you call the pizza guys when your Tinder date runs off, you can say to yourself, hey, I don't think they will charge me for this service. Claro que no, la ha pedido ella, se ha pirado. O sea que, no creo que me cobren por este servicio. Ahí tenemos el subjuntivo del verbo cobrar. No creo que ellos me cobren a mí por este servicio. That's my judgment, right? No creo que, I don't think that, something like that, will happen. We're always talking about realities that we wish for in a lot of cases. O sea que esto, la pizza de la tía que se ha pirado del Tinder, I don't think they will charge me for this service. No creo que me cobren por este servicio. It is nice that you are kind to people. Es bonito que. Es bonito que tú seas amable con la gente. Es bonito que tú seas. Ahí tenemos el subjuntivo del verbo pues ser, que yo sea, que tú seas, que él, ella o usted sea, que nosotros seamos, que vosotros seáis y que ellos, ellas o ustedes sean. So, it's nice that she speaks three languages. Es bonito que, es bonito que, es bonito que, es bonito que ella hable tres idiomas, ¿vale? Ahí tenemos el subjuntivo del verbo hablar. Que yo hable, que tú hables, que él, ella o usted hable. Es bonito que, es bonito que ella hable tres idiomas. Y seguimos en español con otra frase por aquí. It is important that you be more careful. Alright? It's important that. It's important that you look for another English teacher because, you know, your current one is going on vacation or something. I'm staying here. No worries, Spanish guy, I'm staying right here. But it's important that you look for another English teacher. Es importante que tú busques otro profesor de inglés. Ahí tenemos el subjuntivo del verbo buscar. Es importante que, pues es importante que tú busques otro profesor de inglés. Bueno, hemos tenido cosas importantes, hemos tenido cosas bonitas, tiempo para alguna cosita triste. Es triste que ella no pueda venir a la fiesta. O sea, el subjuntivo del verbo poder. It's the same changing as well. Que yo pueda. Que tú puedas. Que él, ella o usted pueda. Y en el plural, pues que nosotros podamos. Que vosotros podáis. Y que ellos, ellas o ustedes puedan. O sea, it's sad that she cannot come to the party. Es triste que ella no pueda ir a la fiesta. Another sad thing. Uy, uy. It is sad that you guys are not together anymore. Ay, 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 ay. Ay, es triste que ustedes ya no estén juntos. Ay, 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 ay. O sea, es triste que más el subjuntivo. Y ahora estoy siendo un poco formal con ustedes. Y luego tenemos el subjuntivo de estar. Que yo esté. Que tú estés. Que él, ella o usted esté. Que nosotros estemos y que vosotros estéis. Y luego ellas, ellos o ustedes estén. O sea, si lo digo que no es formal, sería entonces. Es triste que vosotros ya no estéis juntos. So sad, Jojo. Y con ustedes, pues esto. Es triste que ustedes ya no estén juntos. Bueno, y después de lo triste, viene lo justo. Some fair stuff. It is fair that they have another opportunity. Es justo que. Es justo que ellos tengan otra oportunidad. Eso es justo. Es justo que ellos tengan otra oportunidad. Y ahí tenemos el subjuntivo del verbo tener. ¿Vale? O sea, el indicativo es yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, y ellos, ellas o ustedes tienen. Pero, con el subjuntivo, pues las cosas cambian. Que yo tenga. Que tú tengas. Que él, ella o usted tenga. Que tenga usted un buen día, hombre. Que nosotros tengamos. Tengamos. Pues mira, ojalá que nosotros tengamos un buen día también. O, vosotros. Que vosotros tengáis. Y que ellos, ellas o ustedes tengan. ¿Vale? Yeah, broski, it's like the Tupac song. It's the way it is. So you got to memorize those conjugations. But, you know, just stick around and things will get easier every time. Bueno, la próxima frase con algo justo. Oye, oye, te has portado muy mal, ¿eh, Pedrito? Bad little Timmy. It is fair that your mom knows the truth. ¡Malo! Es justo que tu mamá sepa la verdad. Porque te has portado muy mal. ¡Ay, Dios! Por eso, es justo que tu mamá sepa la verdad. Ahí tenemos el subjuntivo un poco chunguito del verbo saber. To know. O sea, yo sé, tú sabes, él sabe, nosotros sabemos, vosotros sabéis, ellos saben. Pero el subjuntivo, ¡ay, ay, ay! Pues es que yo sepa. Que tú sepas. Que él, ella o usted sepa. Que nosotros sepamos. Que vosotros sepáis. Y que ellos, ellas o ustedes sepan. It's very important that you guys know the truth. Es muy importante que vosotros sepáis la verdad. Well, it's also very important that we know of it, right, bro? Sí, claro. Pero es muy importante que nosotros sepamos la verdad. Muy bien. And now back to something good. It is good. It's good that you guys are friends again. Great job. Es bueno que, es bueno que sean amigos nuevamente ustedes. Es muy bueno que ustedes, señores formal, sean amigos nuevamente. If it's you guys informal, entonces con vosotros es muy bonito que vosotros seáis amigos de nuevo o nuevamente. Eso me parece muy bonito. By the way, check out the song Bonito by Jarabe de Palo. Great artist. Rest in peace, amigo. Jarabe de Palo, bonito. Todo me parece bonito. Bueno, otra cosa, bonito por aquí. It is good that you feel like that. I mean, you're doing okay. Your head is clear. No pasa nada, chaval. Es bueno que te sientas así. Es bueno esto, tío. Es bueno. Es bueno que te sientas así. Ah, la frase anterior quería decir también es bueno que, pero it's good that or it's nice that, es bueno, es bonito, es igual. So, if you're doing alright, then things are cool, man. Es bueno que te sientas así. Que sientas del verbo sentir, eh. Cuidado que se parece a otro verbo que no voy a decirlo porque si no nos confundimos. O sea que esto, el subjuntivo de sentir, que yo sienta, que tú sientas, que él, ella o usted sienta, que nosotros sintamos, que vosotros sintáis y que ellos, ellas o ustedes sienten. Pero no os preocupéis, pronto haré un vídeo aparte con sentir y sentar y sentarse. A menos de que. A menos de que. Unless. Unless you know how to fix this computer, we're going to have to call an expert. Unless you know how to fix it. A menos de que, más el subjuntivo, sepas, del verbo saber. A menos de que tú sepas cómo arreglar este ordenador o esta computadora, también se puede decir, vamos a tener que llamar a un experto. So, unless you know how, a menos de que sepas, eso es el subjuntivo de saber, que yo sepa, que tú sepas, que nosotros sepamos, que vosotros sepáis y que ellos, ellas o ustedes sepan. Venga, otra frase con, unless. Unless you are home, I don't see how you will be able to solve the problem. Unless you're home. A menos de que tú estés en casa, no veo cómo podrás resolver este problema. Claro, porque está el problema en la casa, así que si no estás ahí, ¿cómo lo vas a resolver? O sea que esto, a menos de que estés en casa, no veo cómo podrás resolver este problema. El subjuntivo de, obviamente, estar, que yo esté, que tú estés, que él, ella o usted esté, que nosotros estemos, que vosotros estéis, y que ellos, ellas o ustedes estén, que estén bien. Y ahora frases con la expresión before, antes que, o antes de que, más el subjuntivo. Por ejemplo, I will clean up the room before you get here. Limpiaré la habitación antes de que tú llegues. No te preocupes cuando vuelvas de viaje, estará todo como tiene que estar, bien limpio, porque yo limpiaré la habitación antes de que llegues. Muy bien. Otra con antes de que. Tú deberías hablar con tu novia antes de que ella se cabree o se enfade o simplemente se moleste. Tienes que hablar con tu novia antes de que se enfade. Ahí el subjuntivo de enfadarse. To get angry. Enfadarse. O más coloquial, cabrearse. Chaval, llevo un cabreo encima de no te menés. O sea que, bueno, hemos hablado con la novia. Continuamos con la próxima expresión. En caso de que algo, pues pase. Por ejemplo, En caso de que no vengas, Pues por favor, envíame un mensaje de texto. En caso de que no vengas. Ahí tenemos el subjuntivo del verbo venir. En el caso que tú no vengas. Que yo venga. Que tú vengas. Que él, ella o usted venga. Que nosotros vengamos. Que vosotros vengáis. O que ellos, ellas o ustedes vengan. Eso era el subjuntivo del verbo venir. To come. And another phrase with in case. Call your mom in case you are sick. Llama a tu madre en caso de que tú estés enfermo. Ahí tenemos de nuevo el subjuntivo del verbo estar. So, call your mom in case you are sick. Llama a tu madre en caso de que estés enfermo. Y la próxima expresión que vamos a usar es la expresión para qué. Para qué. So, that. So, that something is possible. So, that something might happen. Alright? Por ejemplo, Hey, I made dinner so that you can get home and get some rest. First, hice la cena para que tú puedas llegar a casa y descansar. A ver, cariño. Hice la cena para que puedas llegar a casa y descansar. Ahí tenemos el subjuntivo del verbo poder. To be able to do something. Que tú puedas. Que yo pueda. Que él pueda. Ahí cambia el stem changing right there, right? Y luego que nosotros podamos. Que vosotros podáis. Y que ellos, ellas o ustedes puedan. O sea, es tocar y que hice la cena para que puedas llegar a casa y descansar. Otra con la frase para qué. Te explicaré la situación para que tú entiendas mi opinión. Te explicaré la situación para que tú entiendas mi opinión. O sea, que ahí está el subjuntivo del verbo entender. Also stem changing. Que yo entienda, que tú entiendas, que él entienda, que nosotros entendamos, que vosotros entendáis y que ellos, ellas o ustedes entiendan. Y ahora la próxima expresión, como la canción que lo dice un par de veces. Quizás. 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 Maybe. Quizás. También se puede decir a lo mejor, pero este episodio usa quizás. Ole. Maybe he knows what to do. I am very confused. I hope he knows what to do. So maybe he knows what to do. Quizás él sepa qué hacer. Yo estoy muy confundido. O sea, quizás él sepa. Ahí el subjuntivo de nuevo del verbo saber. Quizás él sepa qué hacer. Porque yo estoy muy confundido. Y venga otra con quizás. Call Carlos. Maybe he has your book. Ajá. Llama a Carlos. Quizás él tenga tu libro. Ahí tenemos el subjuntivo del verbo tener. Que yo tenga. Que tú tengas. Que él, ella o usted tenga. Que nosotros tengamos. Que vosotros tengáis un buen día. Y que ellos, ellas o ustedes, pues también lo tengan. Moving on with our questions and answers in Spanish. Vamos, chavales. So let's say we are in a classy restaurant like Burger King. And I would ask Carolina. Hey, Carolina. What do you think of the food here? ¿Qué te parece la comida de aquí? Carolina, esa hamburguesa. A ver. ¿Qué te parece la comida de aquí? To be necessary that. Hacer falta que. Hacer falta que. Examples. El bizcocho sale del horno muy caliente y hace falta que se enfríe. Hace falta que se enfríe el bizcocho que sale del horno muy caliente. Another example. There is no need to apologize. It's not necessary that you apologize. No hace falta que te disculpes. No hace falta que te disculpes. No hace falta que te disculpes. Otro ejemplo por aquí. It's not necessary that you tell me twice. No hace falta que me lo digas dos veces. Ahí tenemos el subjuntivo del verbo decir. No hace falta que me lo digas dos veces. Y nuestro último ejemplo con no hace falta que. No hace falta que planche la ropa interior. So, ahí tenemos el subjuntivo del verbo planchar. No hace falta que planche usted la ropa interior. Vale, muy bien chavales. Nuestra próxima expresión con el subjuntivo es insistir en que. Obviously, to insist that something happens. Insistir en que. Nuestro primer ejemplo es. We must insist that those points are respected. Debemos insistir en que se respeten esos puntos. Ahí tenemos el subjuntivo del verbo pues. Respetar. Debemos insistir en que se respeten esos puntos. Next example. So, therefore, we must be determined to maintain the deadlines. We must insist that the deadlines are met. Por ello, debemos insistir en que se cumplan los plazos. Vamos a ver. Esta situación se tiene que resolver a tiempo. Por eso, nosotros debemos insistir en que se cumplan los plazos. Debemos insistir en que se, subjuntivo, cumplan los plazos. El próximo ejemplo. My friends insisted that we should have lunch with them on Sunday. A comer el domingo, chavales. Mis amigos insistieron en que fuéramos a comer con ellos el domingo. Mis amigos insistieron en que fuéramos a comer con ellos el domingo. Caballero, caballero, tengo que insistir en que regrese al avión. Ahí tenemos el subjuntivo. Ahí tenemos el subjuntivo del verbo regresar. I have to insist that you return to the plane. Tengo que insistir en que regrese al avión. Y continuamos con la próxima expresión con nuestro gran amigo, el subjuntivo. Evitar que. To avoid. Oye. Some plants must be sprayed to avoid bugs. Algunas plantas deben ser fumigadas para evitar que críen bichos. Bugs. Bichos. So, tenemos ahí el subjuntivo del verbo criar. Algunas plantas deben ser fumigadas para evitar que críen bichos. Y en velocidad normal, pues mira, chaval, es que algunas plantas deben ser fumigadas para evitar que críen bichos. ¿Eh? Muy bien. So, evitar que. To avoid is also to prevent that something happens. For example, how are we to prevent this? Oye. ¿Cómo podemos evitar que esto suceda? Ahí tenemos el subjuntivo del verbo suceder. ¿Cómo podemos evitar que esto suceda? Never leave your squad down on the battlefield. We must prevent that. Hay que evitar eso. Tu-tun-tun-tun-tun-tun. Tu-tun-tun-tun-tun-tun-tun. Y otro ejemplo por aquí con evitar que. Treatment is essential to prevent the infection from worsening. Que no se ponga peor esto tío, por favor. No hay problema caballero. El tratamiento es fundamental para evitar que la infección empeore. Ahí tenemos el subjuntivo del verbo empeorar. El tratamiento es fundamental para evitar que la infección empeore. Y otro ejemplito por aquí. Ay, chaval. We should also avoid creating confusion. Tu-tun-tun-tun-tun-tun-tun. Ahí con el battlefield este. Asimismo, deberíamos evitar que se cree confusión. Cuidado. Ahí tenemos el subjuntivo del verbo crear. Asimismo, deberíamos evitar que se cree confusión. Y en velocidad normal. Amigo. Asimismo, deberíamos evitar que se cree confusión. Y la última frase con evitar que será. Amigo. A ver, amigo. That is something we must avoid. Come what may. Deberíamos evitar que esto ocurra cueste lo que cueste. Ahí tenemos el subjuntivo del verbo ocurrir. A ver,The same thing when stuff happens. Deberíamos evitar que esto ocurra cueste lo que cueste. To run away from. Escaparse, huir o alejarse. alejarse, to run away from something or somebody, escaparse, huir o alejarse. Y menos dramático simplemente irse. Why did you run away from me? ¿Por qué huiste de mí? ¿Por qué te alejaste de mí? ¿Por qué te escapaste? To stand up. Levantarse. Levantarse. Reflexive. Pedro stood up and walked out. Pedro se levantó y se fue, o sea que levantarse to stand up. To end up, as in, ending up somewhere, doing something. Terminar en algún lugar. O terminar haciendo algo que se está haciendo, ¿no? Muy bien. There was a fight in the street and three men ended up in the hospital. Había una pelea en la calle y tres hombres terminaron en el hospital. So the end up er, el terminador. Ajá. Muy bien. To tell something off, as in, don't do this, don't do this, do not do it. Regañar. Regañar. Paquita's mother. Taught her off for wearing dirty shoes in the house. La madre de Paquita la regañó por llevar zapatos sucios dentro de la casa o dentro de casa. La madre de Paquita, y mucho cuidado con la madre de Paquita, la regañó por llevar zapatos sucios. La madre de Paquita, y mucho cuidado con la madre de Paquita, la regañó por llevar zapatos sucios. Un choro ejercicio en el gimnasio siete veces por semana. Siete veces por semana, el chat ese va a entrenarse a hacer ejercicio, ejercicio físico en el gimnasio. Muy bien. Pero cuidado. Work out as in developing yourself, making progress, es desarrollarse. ¡Ole! Des-a-ro-ya-r-se. Desarrollarse. Progresar. Elaborar. Good luck for the future, Marty. I hope everything works out well for you. Te deseo buena suerte en el futuro, Marty. Espero que todo progrese bien para ti. Espero que todo vaya bien con su desarrollo y que las cosas se puedan desarrollarse para ti. Muy bien. To call something off. Cancelar algo. Can-celar. El concierto al aire libre, hay primero en inglés, whoopsie, the open-air concert has to be called off because of the weather. El concierto al aire libre, tuvo que ser cancelado debido al tiempo. Al mal tiempo, obviamente. Pues eso. Cancelar algo. La chica de Tinder me canceló la cita, pero no pasa nada porque me ha ahorrado 20 euros como mínimo. O sea que, to cheer up, alegrarse. Alegrarse. Te das alegría a ti mismo. Alegrarse. Hey, pareces triste, tío. Tienes pinta de tristón. Alégrate. You look sad, bro. Cheer up. To cheer up. Alegrarse. To put on some clothing, for example. Vestir algo. O vestirse, cuando uno se viste a sí mismo. O ponerse algo. Vestir algo o ponerse algo. My hands were cold, so I put my gloves on. Mis manos estaban frías. Ay, qué frío que hace Dios a veces por la mañana, la verdad, ¿eh? Así que me puse los guantes, porque hacía un frío de los huevos. Winter is coming, tío. Mis manos estaban frías. Así que me puse los guantes. Pero cuidado. To put on as in weight, you know, chat with his gains, back in the game. Coger kilos. Coger kilos o ganar peso. All right. I've put on two kilograms in the last month. He cogido dos kilos el mes pasado, tío. He ganado algo de peso con mis gains en el gimnasio. He cogido dos kilos de peso. To turn around, as in changing your direction. Cambiar de dirección. Cambiar de dirección. O shwung, girarse. Gi-rar-se. O cambiar de dirección. Un. Cuando le toqué en el hombro. Cuando le toqué en el hombro, él se giró del verbo girarse. To look out, as in to be very careful. Like, you know, on the roof, protecting your helicopter. The snipers on the roof so nobody steals your helicopter. To look out. Ser cuidadoso. O estar alerto. O permanecer atento. O prestar atención. Si en España hay mucho cuidado, amigo. Ser cuidadoso. Estar atento. Permanecer atento o alerto. O prestar atención. Look out, man. There's a car coming. Be careful. Presta atención, tío. Que viene un coche. Debes estar atento. Mucho cuidado. Muy bien. To come back. To return. Volver a algún lugar. Volver a algún lugar. Paquita is leaving tomorrow and coming back on Saturday. Paquita se va mañana y vuelve el sábado. To carry out. As an order, an experiment or a survey. To carry out. Hacer algo, obviamente, pero también cumplir con algo. Hacer algo o cumplir con algo. De los soldados. Upsie. Soldiers are expected to carry out orders, sir. Soldiers are expected to carry out orders. De los soldados. Se espera que cumplan las órdenes. A cumplir órdenes. Ah, chavales. Aquí, general Pablo, por favor. Una orden que hay que cumplir. Por favor, eh. Un orden. Déjame like en el vídeo, por favor, tío. Gracias. Muy bien. Suscríbete a mi canal, too. Muy bien. To pay back money. To pay back the money. Devolver el dinero. Devolver dinero. If you borrow money, you have to pay it back. Like, si pides prestado dinero, tienes que devolverlo. Eh, me debes pasta, tío. ¿Cuándo me vas a devolver el dinero? To take off. To take off. Despegar. So, like an airplane, right? Despegar. It was my first flight. I was nervous as the plane took off. Fue mi primer vuelo. Estaba nervioso cuando el avión despegó. Fue mi primer vuelo. Y por eso, estaba nervioso cuando despegó. To drive off. In vehicle. Marcharse. De algún lugar o de algún sitio. To drive off. Marcharse. A woman got into the car and drove off. Una mujer se subió al coche y se marchó. Se subió al coche y se marchó. To run out. To run out of something. Acabarse algo. O quedarse sin algo importante. Se ha acabado. We ran out of petrol on the motorway. Nos quedamos sin gasolina en la autovía. Run out of something. Quedarse sin algo. Nos quedamos sin gasolina en la autovía. To get by. Apañárselas. Si el cuidado este es un poco raro y es también más coloquial. También puedes decir arreglárselas. Pero en España decimos apañárselas. Mi francés no es muy bueno. Pero es suficiente para apañármelas. Me las voy a apañar. Porque aunque no sea muy bueno, mi francés es suficiente. To look up. As in watching something carefully. To look at something. Fijarse en algo. Hay que fijarse bien. We looked up at the plane. As it flew above us. Nos fijamos en el avión cuando volaba sobre nosotros. Mira, Bebe. Un avión. Fíjate bien. O sea que. To look up. To look at something. Pay attention to something visually. Fijarse en algo. To cut something out. Recortar algo de algo. Recortar. Había una bonita imagen en la revista. Así que la recorté. To cut out with your scissors. Recortar. To cut it out. As in stop it. You can just use parar. Para de tocar los huevos. Alright. Muy bien. Continuamos con. To put out. Like a fire. Or a light. To put out a fire. Reminds me of a telomovella. I'm writing the desire of the fire. Bueno. To put out. Extinguir. Extinguir. O apagar algo. We managed to put the fire out. Logramos apagar el fuego. Put out lights. Apagar las luces. Aburrido. Bored. Or boring. Aburrido. I am bored. Estoy aburrido, tío. He has yawned. Twenty times. He must be bored. El ha bostezado. Veinte veces. Debe estar aburrido. So, tu yon es bostezar. Él ha bostezado veinte veces. Debe estar aburrido. I do not find it at all boring. It's not boring at all. Yo no creo que sea aburrido en absoluto. Es muy interesante. Yo no creo que sea aburrido en absoluto. The beginning of the film was boring. El principio de la película era aburrido. El principio de la película era aburrido. Nuestro próximo sentimiento es agradecido. Thankful. Agradecido. Thanks a lot. I am very grateful for your health. Estoy muy agradecido por su ayuda. Lo agradezco mucho. Estoy muy agradecido por su ayuda. I am very grateful to him for that. Le estoy muy agradecido por eso. Le estoy muy agradecido. And thank you for your attention. Les quedo muy agradecido por su atención. Les quedo muy agradecido. Muy bien. Continuamos con alegre. Cheerful. Alegre. Best of all, your attitude has always been cheerful and open. Y lo mejor de todo es que su actitud ha sido siempre alegre y abierta. Su actitud ha sido siempre alegre y abierta. Why are you so happy today? Why are you so cheerful today? ¿Por qué está usted o estás tú tan alegre hoy? ¿Qué pasa chaval? ¿Por qué estás tan alegre hoy? They are very cheerful people. Son gente muy alegre. Ahí siempre hay la gran fiesta. Gente que siempre está contenta, tío. Ahí los vecinos son gente muy alegre. Y continuamos con aliviado. Relieved. Aliviado. I felt very relieved when I got to know the results. Me sentí muy aliviado al saber los resultados. Al saber los resultados, me sentí muy aliviado. I found a train and didn't arrive late. I felt relieved. Encontré el tren y no llegué tarde. Estuve aliviado. Menos mal. Estuve aliviado. Pedro pareció aliviado. Pedro pareció aliviado. Y luego frunció el ceño. Yes, to frown es fruncir el ceño. Continuamos con ansioso. Ansioso. Anxious. My brother is ready and anxious to play his part. Mi hermano está preparado y ansioso por asumir su parte. Mi hermano está preparado y está ansioso por asumir su parte. Ansioso. Anxious means all. Also means eager. All right. I'm eager. I'm eager to meet your friends. Estoy ansioso de conocer a sus amigos o a tus amigos. Estoy ansioso de conocer a tus amigos. I look forward to hearing his response. I'm anxious to hear his response. Espero ansioso su respuesta. ¿Hay que pagar impuestos? Pues no lo sé, tío. Espero ansioso su respuesta. Moving on with agitado. Agitated. A-gi-ta-do. From agitar to shake. To-tung-tung-tung. My package is already three hours late. I am very agitated. Mi paquete ya tiene tres horas de retraso. Estoy muy agitado. A ver, tío. ¿Dónde está el Mario Kart que no llega el Papa Noel ni leches, tío? Mi paquete ya tiene tres horas de retraso. Estoy muy agitado. Estoy muy agitado. So, agitado also means like rough, right? Like on a boat. The water is pretty rough today. El agua está hoy muy agitada. Cuidado con el barco cuando te vas a pescar porque hoy el agua está muy agitada. Paco entró en la habitación con rostro agitado. El Paco tío cuando entró tenía la cara muy agitada. Continuamos con asustado. Scared. Frightened. Asustado. People have got cold feet. People have gone scared. It all seems to be too difficult for this mission, sir. La gente se ha asustado. Está asustada. Parece demasiado difícil. A car approached me really fast and I was very scared. Un coche se me acercó muy rápido y estaba muy asustado, tío. Un coche se me acercó muy rápido y estaba muy asustado. Cuando Caperucita Roja vio al lobo, no estaba asustada. Caperucita tenía un par de huevos, tío. O sea que, cuando Caperucita Roja vio al lobo, no estaba asustada. Muy bien, chavales. Continuamos con avergonzado. Avergonzado. I spilled my drink on Teresa and felt really ashamed. Derramé mi bebida sobre Teresa y me sentí muy avergonzado. What a shame. Qué o vaya vergüenza. Derramé mi bebida sobre Teresa y me sentí muy avergonzado. She said, you ought to be ashamed of yourself. Deberías estar avergonzado de ti mismo. Era un mojito, Pablo. ¿Qué has hecho? Deberías estar avergonzado de ti mismo. All right. Well, Teresa, you have no reason to feel ashamed of desire for me. Esto es vayan para Tinder, ¿no? Ole. No tienes ninguna razón para sentirte avergonzada de desearme. Otra vez. No tienes ninguna razón para sentirte avergonzada de desearme. And now Teresa is going to bed because she's very cansada. Estoy cansado, cansado, tired. I was tired. After running for a few miles. Estaba cansado. Después de correr unos kilómetros. O unas millas por nuestros amigos americanos. Estaba cansado después de correr. Cansado que estaba, tío. El fontanero parecía cansado y con prisa. Tenía pinta de cansado. El fontanero parecía cansado. Last night, I could not go to the movies. I was tired. Anoche, no pude ir al cine. Estaba cansado. Por lo que no pude ir al cine. Y continuamos con jealous. Celoso. Cel-lo-so. Eh, cariño, cariño. Don't be jealous, honey. She's just a friend. No seas celosa, cariño. Es solo una amiga. Ninguna razón en el mundo para estar celosa. Ale. She doesn't have any reason to be jealous of me. Ella no tiene ninguna razón para estar celosa de mí. Aquí todas amigas. Ella no tiene ninguna razón para estar celosa de mí. I felt suddenly jealous, wishing I could taste what smelled so wonderful. This can only be two things, paella or Teresa. De repente me sentí celoso, deseando poder probar lo que olía tan maravilloso. De repente me sentí celoso, deseando poder probar lo que olía tan maravilloso. Esa paellita que huele bien, 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 bien. Y el último de hoy será confused. Confundido. Confundido. Por un momento, pareció confundido y luego se alejó. Oye, Pablo, estás un poco confundido, que no eres en inglés, tonto lava. Ay, sí. Por un momento, pareció confundido y luego se alejó. Sí, dijo ella, confundida por su estado de ánimo intermitente. Flippy floppy. Sí, dijo ella, confundida por su estado de ánimo intermitente. Hey, man, true story. I got off the bus too early and I was confused at the wrong supermarket. You never know when that happens, right? Me bajé del autobús demasiado temprano, tío. Y estaba confundido en el supermercado equivocado. Vaya confusión. Mientras. Mientras o mientras tanto. While. Meanwhile. Meanwhile. Another problem surfaced. Mientras tanto surgió otro problema. Todo bien, pero hasta que ya no, porque mientras tanto surgió otro problema. While Paquita was cooking supper, we set the table. Mientras Paquita preparaba la cena. Nosotros pusimos la mesa. Pusimos la mesa nosotros mientras Paquita preparaba la cena. What were they doing while the child was sleeping? ¿Qué hacían mientras el niño dormía? ¿Qué estaban haciendo mientras el niño dormía? O sea que como veis, while, mientras. Y el próximo adverbio de la fiesta es luego. Luego. Then or later. That's why I see you later is hasta luego. Add the sugar first. And then the butter. Añade el azúcar primero. Y luego la mantequilla. Añade el azúcar primero. Y luego la mantequilla. Nosotros vamos a jugar a tenis. Y luego algo de baloncesto. Primero jugaremos a tenis. Y luego al baloncesto. Por un momento se quedó esperando. Y luego se dio cuenta de que se había quedado dormido. Por un momento se quedó esperando. Y luego se dio cuenta de que se había quedado dormido. Esto era luego. Ahora vamos a temprano. Temprano. Early. Tienes que llegar aquí lo más temprano posible. Early. In the morning. Temprano. Por la mañana. Bien tempranito. I got up early. And went for a swim in the pond. Me levanté temprano. Y fui a nadar al estanque. Me levanté temprano. Muy bien chavales. Nuestro próximo adverbio es antes. Antes. Before. He hesitated. Before answering. Dudó antes de responder. Él dudó antes de responder. Don't do anything. The night before the trip. We're gonna need your fresh boy. Don't do anything before. No hagas nada. La noche antes del viaje. No hagas nada la noche antes del viaje. Come as soon as possible. Ven cuanto antes. O sea que si alguien tiene que venir muy rápido le dices oye tío ven cuanto antes. ¿Vale? Muchas gracias. ¿Has tenido usted o has tenido tú este tipo de dolor antes? ¿Has tenido esto antes? Pues mira, esto era antes. Ahora vamos a después, after, después. She always rests after lunch. Ella siempre descansa después del almuerzo. Con la barriguita llena, ella se va a dormir, porque ella siempre descansa después del almuerzo. After a while, he rang the bell again, very loudly. After a while. Después de un rato, después de un rato, después de un rato, él sonó el timbre de nuevo, en voz muy alta. Después de muchas aventuras, llegué a Barcelona, en mi barco. Llegué a Barcelona después de muchas aventuras. So, after, después. Y ahora nuestro próximo adverbio que es pronto. Pronto means soon. Cuidado, alert, esto no es italiano. In Italian, it means ready. So don't mix them up, alright? Pronto, en español, como Dios manda, quiere decir soon. ¿Vale? Muy bien. So, see you soon. Hasta pronto. Hasta pronto, tío. Nos vemos pronto. María will finish her work soon. María terminará su trabajo pronto. María, date prisa que hay que acabar esto pronto, pronto, prontito, tía. Call me as soon as possible. Llámame tan pronto como sea posible. Es otra expresión, como la hemos visto antes. Esta es la otra. Llámame tan pronto como sea posible. O cuanto antes. Muy bien. Y claro. You will be home soon. Tú pronto estarás en casa. No te preocupes que estarás en casa pronto. Bueno, creo que ha quedado bien claro esto del pronto. Continuamos con nuestro próximo adverbio y será tarde. Tarde, late. Más tarde, later. Muy bien. She woke up later and looked at the clock. Se despertó más tarde y miró el reloj. Ella se despertó más tarde. I will take a shower later. Me ducharé más tarde. Después, after eating. Después de comer. Me ducharé más tarde. Hmm. You arrive late. Llegas tarde. Llegas tarde, chaval. No lo vuelvas a hacer. And then, cuidado, sooner or later, en español, se dice tarde o temprano. So the expression is not literally translated. You won't say más pronto o más tarde. No. Tú dices tarde o temprano. Late or early. It's gonna happen, bro. Muy bien. Esto era tarde. Continuamos con el próximo adverbio. Y ese es ya. Ya. Y lo puedes decir ya también si hay mucha énfasis. ¿Vale? No te preocupes. Already. Already. Ya. Venga. I already have a cat and a dog. Bueno. I already have a dog and a cat. Ya tengo un perro y un gato. No quiero otro animal porque ya tengo un perro y un gato. It is already. The official language. In more than 50 countries spread across every continent. Ya es el idioma oficial en más de 50 países repartidos por todos los continentes. Ya es el idioma oficial. Ya es el idioma oficial. No supiera ya. Ya es el idioma oficial. Muy bien. Ahora uno muy fácil que conoce todo el mundo. Ahora. A-O-R-A. Now. Y como siempre, la H no se pronuncia nunca en castellano. Never pronounce the H. You need to write it down though, bro. Ahora. Ahora. Aquí y ahora. Right here. Right now. Martini. Filan. No. Bueno, a ver. Right here. Right now. Aquí. Y. Ahora. I heard. They have the airport cleared for flights. Now that it stopped snowing. Escuché que habían despejado el aeropuerto para vuelos ahora que dejó de nevar. Ahora que dejó de nevar, han despejado el aeropuerto para vuelos. Muy bien. I am sorry. But at least for now. I think it's better that you're not involved. Lo siento. Pero, al menos, por ahora, creo que es mejor que no estés involucrado. Así que fuera, porque no. Por ahora, creo que es mejor que no estés involucrado. Do it now and finish it quickly. Hazlo ahora y termina rápido. Date prisa, tío. Muy bien. Esto era ahora. Continuamos con entonces. Entonces, which is another then. Entonces. Then, we need to see the map. Entonces, nosotros necesitamos ver el mapa. We will meet tomorrow, then. Entonces, nos vemos mañana. No hay más tiempo para hablar, por lo que entonces nos vemos mañana. El mañana viene después. Ah, bueno, me callo. Then, how many people are there? Entonces, ¿cuántas personas son? ¿Cuántas personas son entonces, tío? All right, moving on to a few easy ones, like today, tomorrow, the day after tomorrow, last night, the day before last week, and so on. All right. Empezamos con hoy. Today. Hoy. Again, with an H you never pronounce, but need to write down. Hoy. I saw something today that bothered me. Hoy vi algo que me molestó. Hoy vi algo que me molestó. Today it is cloudy. Hoy el día está nublado. Hoy el día está nublado. You're not fun today, Pedro. Hoy no eres divertido, Pedro. Hoy. And then tomorrow. Mañana. Mañana. You will receive your grade tomorrow. Recibirás tu nota mañana. By the way, everybody, cum laude, if you leave a like on my video, so please leave that like, smash that like button, como se dice por aquí. Bueno. Come to my house tomorrow morning for breakfast. Ven a mi casa mañana por la mañana para desayunar. So, yes, mañana means tomorrow y por la mañana means in the morning. Tomorrow, everything will be closed. Mañana estará todo cerrado. Mañana es día de fiesta, por lo que mañana estará todo cerrado. Nuestro próximo adverbio, ayer. Yesterday. It is a beautiful day, but yesterday, it was cold. Es un día hermoso. Hoy es un día hermoso, pero ayer hacía frío. Ayer hacía frío. They returned from Europe yesterday. Ellos regresaron de Europa ayer. Ayer regresaron o volvieron de Europa. Guess who came yesterday. Adivina quién vino ayer. Adivina quién vino ayer, tío. Yesterday, around four o'clock in the afternoon. Ayer, alrededor de las cuatro de la tarde. Muy bien, continuamos que hoy hay tela, tela, tela con never, nunca o jamás. Or never, ever, ever, nunca jamás. I have never thought about it before. Nunca lo había pensado antes. Vaya idea. Nunca lo había pensado antes. Estoy seguro de que nunca has visto algo parecido. Vas a fliparlo, tío. Estoy seguro de que nunca has visto algo parecido. Nunca consigo cocinar bien el pollo. Nunca consigo cocinarlo bien, tío. Pro tip, boil it first. Bacteria gone, then bake it up. Yeah, some chicken, man. Bueno, continuamos con nuestro próximo adverbio. Siempre. Siempre. Always. Like Bon Jovi. Siempre. He always talks to me about you guys. Siempre me habla de vosotros. Es que siempre me está hablando de vosotros. You have always taken care of us. Siempre nos has cuidado. Muchas gracias por tu ayuda. Siempre nos has cuidado. Vamos a ver. Why are you always blaming me? ¿Por qué siempre me culpas? ¿Por qué es que siempre me das la culpa? ¿Por qué siempre me culpas? You always look neat and clean, even if you are a little out of style. Bueno, siempre te ves pulcro y limpio. Incluso si estás un poco pasado de moda. Tú, tú siempre te ves pulcro y limpio. Bueno, esto los conocía a todo el mundo más o menos. Este de aquí, cuidado. Este es todavía. Todavía. Still. Yet. Has he come? Not yet. ¿Ha venido? Todavía no. No está por aquí. Él todavía no ha venido. The clock was still new, but it was broken already. El reloj todavía era nuevo, pero ya estaba roto. Y mira que el reloj todavía era nuevo. Pero todavía no te sientes cómodo con la decisión, ¿verdad? ¿Verdad que todavía no te sientes cómodo? Nuestro próximo adverbio, continúa la fiesta, es el adverbio, cuando, cuando, when. It was past one o'clock when Pedro left his friend. Era más de la una, cuando Pedro dejó a su amigo. Cuando Pedro se piró para casa, ya era más de la una. ¿Qué edad tenía usted o tenías tú cuando tuvo o tuviste tu primer o su primer coche? Leches, venga, en usted. ¿Qué edad tenía usted cuando tuvo su primer coche? Hágame saber de inmediato cuándo comenzará. Debo saber cuándo va usted a comenzar o empezar. Dígame cuándo. And let's end today with last night, the night before last, and the day before yesterday. Boom! Last night. Anoche. Anoche. Last night, I went to a concert with friends. Anoche fui a un concierto con amigos. Ahí estuve anoche. Did you eat with Maria last night? ¿Comiste con Maria anoche? ¿Tú anoche dónde comiste, tío? ¿Comiste con Maria? Last night, I dreamed I was dancing with Paquita. Anoche soñé que estaba bailando con Paquita. Sí, Emma Watson, no te venga, muy bien. Then, the night before last, so two nights ago, right? Dunc. Ante anoche. Hmm. The night before last, I was not far from here. Ante anoche me encontraba cerca de aquí. No anoche, pero anoche antes de esa. O sea que, ante anoche me encontraba cerca de aquí. Ana has watered the flowers the night before last. Ana ha regado las flores ante anoche. No es necesario darles agua de nuevo porque Ana ha regado las flores ante anoche. Let's continue with our very easy words, known as cognates. Vamos a hablar sobre debate, decisión, explosión, global, general, flexible, final y de todo. Vamos, chavales. Empezamos. And our first word is debate. A debate. Un debate. Un debate. It was a hard-fought, presidential, debate. Fue un debate presidencial, muy reñido. Se pelearon bastante. Fue un debate presidencial, muy reñido. And our next word is a decision. A decision. Una decisión. Una decisión. Ella cuestionó mi decisión delante de los demás. Me puso un poco ridículo porque ella cuestionó mi decisión delante de los demás. El director. Un director. El director. El jefazo. O el que hace la película. Por ejemplo. Although he is a good director, his last film is a disaster or a failure. Por buen director que sea, su última película es un fracaso o un desastre. Por muy buen director que sea. Esto ya no es una ampliación. Esto ya no es una ampliación. Va muy bien. Va muy bien el negocio. Ya no hablamos de ampliación. Hablamos de una explosión. Un error. Un error. Un error. Un error. Un error. I think there is a mistake, an error, in the bill. Creo. Creo que hay un error en la cuenta. Exterior. 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 Para usar en el exterior. No la pongas dentro de la casa que no vas a pillar nada de señal. La antena está fabricada para usar en el exterior. Time for the feds here. Federal. 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 Mira qué fácil. Federal. The federal government is in charge of that. El gobierno federal está a cargo de eso. Aquí no manda nadie local. Aquí, el gobierno federal está a cargo de eso. Final. Final. As usual, it can be used as a noun or as an adjective. For example, this is my final decision. Esta es mi decisión final. O, the bathroom is at the end of the aisle. El baño está al final del pasillo. Tengo que ir a lavarme, por favor. ¿Dónde está el cuarto de baño? El baño está al final del pasillo. Flexible. 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 I am prepared to be a bit flexible here. Puedo ser o estoy dispuesto a ser algo flexible en esto. Vale. Quiero encontrar una solución. Quiero escucharte a ti también. Respeto tu opinión. Y por eso, puedo ser algo flexible en eso. O en esto. Muy bien. General. 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 Can can be used as the guy as a noun. El general que manda en la mili. Y también, pues, en general. In general, are you satisfied with our service? Perdone. En general. ¿Se encuentra usted satisfecho con nuestro servicio? ¿Se encuentra satisfecho en general cuando lo va viendo todo? Next word. Global. 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 A global threat calls for a global response. Captain Planet. Una amenaza global exige una respuesta global. Assemble. Una amenaza global exige una respuesta, pues también, global. Y claro, hay un montón de edificios que se pronuncian, bueno, que son lo mismo en inglés que en español, como a hospital of an hotel, pero en español la H nunca se pronuncia, nunca, no nunca, o sea que a hospital, un hospital, un hospital. Antonio es médico y trabaja en un hospital. Desde hace muchos años. Claro, siendo médico, trabaja desde hace muchos años en un hospital. Lo mismo con un hotel. El hotel. Would you please tell me how to arrive to the hotel from the airport? ¿Podría decirme, por favor, cómo llegar del aeropuerto al hotel? ¿Cómo me voy de aquí y llego al hotel? Mira qué fácil. Otra muy facilita. An idea. Idea. Naraikía. Una idea. So, this one is dedicated to all the Marías and Teresas out there, keeping things dramatic. Alright? Bring it on. Vamos, chavales. So, for starters, a classic María would be, nuestro amor es imposible. Nuestro amor es imposible. Nuestro amor es imposible. Nuestro amor es imposible. Nuestro amor es imposible, Juanito. Tu verdadero padre es el jardinero Roberto. Ay, Paquito, más drama por aquí, ¿eh? Your real father es Roberto, the gardener. Tu verdadero padre es el jardinero Roberto. But wait. Puedo explicártelo. No te vayas. I can explain it to you. Don't go. Don't leave. Puedo explicártelo. No te vayas. So, Teresa and Pedrito sitting on a tree, and all of a sudden, Pedro gets romantic and says, no quiero vivir sin ti. Pull the band on, boys. No quiero vivir sin ti. I do not want to live without you. No quiero vivir sin ti, Teresita. There's even more. Te amo. Ya no aguanto más. Ok, let's keep it, let's take it easy. Te amo. Ya no aguanto más. I love you. I cannot take it anymore. Te amo. Ya no aguanto más. Pues mira, nos casamos y ya está. Alright, next scene. Uy, 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 uy. A ver, Pepe. Teresa no está muerta. Teresa está viva. Teresa soy yo. Perdón, vecino. Teresa is not dead. Teresa is alive. Teresa is me. Opla. Teresa no está muerta. Teresa está viva. Teresa soy yo. So, another day, another fight. And then she goes, no te quiero volver a ver nunca más. No te quiero volver a ver nunca más. I never want to see you again. Nunca más quiero volverte a ver, tío. Fuera de mi casa. Get out of my house. Fuera de mi casa. Can't get worse. Fuera de tu casa. Eh, Teresa, ¿qué pasa aquí? Me da igual. Fuera de tu casa. Get out of your house. Wow. Alright, next scene. Oh, a variation of nuestro amor. Es imposible. Our love is impossible. You can also say, lo nuestro no puede ser. What we have can't not be. We cannot exist together. Lo nuestro no puede ser. Alright, somebody screwed up. Ay, Juan Antonio Jesús. ¿Por qué me has engañado? ¿Por qué me has engañado, Juan Antonio Jesús? Juan Antonio Jesus. Why have you cheated on me? Why did you cheat on me, JJ? O sea que, to cheat is engañar. It also means to lie. And the expression would be, poner los cuernos. Put the horns. Muy bien. Juan Antonio Jesús, te has portado muy mal. So she goes, she's, 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 she's losing it now, right? She goes like, te vas a quemar en las llamas del infierno. Te vas a quemar en las llamas del infierno. Now, hold up here. Sometimes people ask. ¿Se dice llama o llama? It depends. It depends on the country. It depends on the emphasis. ¿Ok? Puede llover. Puede llover. Te lo llevas o te lo llevas. En Argentina la lluvia se lleva a Leo Messi. Yo qué sé. O sea que nada. Que se puede pronunciar de dos formas y le ponéis un poco de énfasis. ¿Dónde estamos aquí? Ah, si en el infierno. Te vas a quemar en las llamas del infierno. Ale. Bueno. Juan Antonio Jesús se ha ido. Teresa está más calmada. Vienen las amigas, las amigas a hablar. Ay, amigas. Amigas. Jamás en mi vida me volveré a enamorar. Jamás en mi vida me volveré a enamorar. All right. It's Christmas time. Surprise time. Voy a tener un hijo tuyo. Es más. Gemelos tuyos. Chachipirurí. Voy a tener un hijo tuyo. Es más. Voy a tener gemelos tuyos. Hey, Pepe. I'm going to have a child of yours. What's more? Twins of yours. Tunk. Bueno. At the end of the story, Lo nuestro se acabó. Our thing is over. What we have is over. Lo nuestro se acabó. Hasta el próximo episodio. Then again, She is reconsidering. So now it's for the amigas. Amigas. Solo me entregaré al hombre que amo. Yo solo me entregaré al hombre que amo. I will only give myself to the man I love. Solo me entregaré al hombre que amo. O a la mujer, o a la piedra, o lo que sea. Mientras ames. Ay, cuidado, cuidado. No, sí. Pues mira, siempre hay mucho dinero, ¿no? Mucha pasta en las telenovelas. So somebody needs to be a traitor, right? Hmm. Who could that be? Entre ellos se encuentra el traidor de Juan Carlos Salazar. Pero. ¿Quién es? Pablo, don't go Dracula on this one, ¿ok? Entre ellos se encuentra el traidor de Juan Carlos Salazar. Pero. ¿Quién es? Among them is the traitor. Dios, el autobús de los huevos aquí tocándolos, ¿eh? Among them is the traitor of JC, Juan Carlos. But. Who is he? Pues esto, que entre ellos se encuentra el traidor de Juan Carlos Salazar. ¿Pero quién es? So Teresa is back in the game here with las amigas. Having their afternoon gazpacho or something. Chicas, es mío. A nadie le pertenece más que a mí. A nadie le pertenece más que a mí. He belongs to no one but me. All right. And if it belongs, if he or she belongs to somebody else, he belongs more, it's mine, ¿ok? Leches. He belongs to no one but me. A nadie le pertenece que a mí. O más que a mí. Ale. All of a sudden, María calls her sister and she says, Paquita, de ahora en adelante seré otra y nadie volverá a jugar conmigo. By the way, Paquita, debes decirle a Patricia Dolores que tú eres su verdadera madre. Tía, a ver, debes decirle a Patricia Dolores que tú eres su verdadera madre. You must tell Patricia Dolores that you are her real mother. Ay, Paquita. Now, as we all know, things can go pretty fast in a telenovela. Check this out. Te amo, y no importa que sea la primera vez que te veo en mi vida, Verónica. I love you. And it doesn't matter that it's the first time I've seen you in my life, Verónica. Okay. Acepto casarme contigo, aunque no te amo. Acepto casarme contigo, aunque no te amo. I agree to marry you, even though I do not love you. Acepto casarme contigo, aunque no te amo. En el Juan José Jesús de los Huevos Gozo, me las vas a pagar, María Teresa. Me las vas a pagar. Have you read the Billy O'Boss script? Me las vas a pagar, María Teresa. You are going to pay me, María Teresa. You will pay for this, M.T. Me las vas a pagar, María Teresa. And she goes like, oh, Miguel Fernando. Miguel Fernando, mientes. Yo nunca te engañé. ¿Vale? A ver, Miguel Fernando, tío. Mientes. Yo nunca te engañé. Miguel Fernando. Miguel Fernando, check this out. Because me, María Teresa, yo no voy a amar a nadie más en mi vida. I am not going to love anyone else in my life anymore. Yo ya no voy a amar a nadie más en mi vida. Miguel, ¿y sabes por qué? Otra sorpresita, chavalote. Estoy embarazada. Y el hijo que espero es tuyo. Estoy embarazada. I am pregnant. And the child I am waiting for, I'm expecting, is yours. Estoy embarazada. Y el hijo que espero es tuyo.